Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Cronista Global, por supuesto en formato cuarentena. Qué mejor momento para saber lo que está pasando en el mundo, pero ya no sólo en el día a día, hora a hora de esta pandemia, sino mirando también hacia adelante sobre la economía, el comercio internacional, la política. La propuesta, la invitación hoy a conversar en línea con Ignacio Lavaki, profesor de la UCA y de la USEMA, especializado en Relaciones Internacionales. ¿Cómo va a seguir el mundo y cómo está ubicada la Argentina? Bueno, conversamos entonces con Ignacio Lavaki. Ignacio, un placer tenerte acá en el Cronista Global. Les confieso que hemos conversado con Ignacio hace unos días, en realidad sí, hace unos pocos días, hace un par de semanas apenas, dos o tres semanas, y el mundo ha cambiado notablemente. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Todo bien, por suerte? ¿Vos? Bien, muy bien. Cumpliendo, por supuesto, esta cuarentena. ¿Cómo estás viendo las cosas con todo lo que se está hablando en el mundo, de las reacciones de la política, desde los estados, hacia esta situación tan inédita? Bueno, me parece que hubo dos tipos de reacciones, ¿no? Algunos que tomaron en serio la amenaza que suponía la pandemia y que se vieron forzados a tomar decisiones que son bastante duras y que tienen un costo económico muy alto. Y por otro lado, aquellos que reaccionaron tarde o que subestimaron el impacto sanitario del coronavirus o priorizaron tal vez más bien el impacto económico que podía tener la adopción de medidas draconianas para evitar el contagio, ¿no? Eso por un lado. Y después me parece que hay otra, una segunda cuestión a considerar que es cuál es la capacidad de respuesta que tienen los estados a la hora de tanto implementar medidas draconianas, ¿sí? Para salvaguardar la salud de la población, como de poner en marcha políticas que amortigüen el impacto económico negativo, que es de, yo creo que tiene dos canales, un canal externo, ¿sí? Un canal que viene, por ejemplo, por el lado de la caída en el precio de materias primas, la caída en el comercio mundial, la desaceleración de la actividad en las grandes economías, empezando por China, pero previsiblemente por los Estados Unidos, y por un canal interno que tiene que ver con el parate económico que implica, básicamente, decretar una cuarentena total. Claro, justamente este es un poco el debate que se dio desde el principio de las medidas de restricciones, en donde las hubo y donde las hubo más flexibles, ¿no? Esto de economía, por un lado, salud por el otro, esta dicotomía si es que existe, y por otro lado también esto de Estado-mercado, ¿no? Se empezó a hablar. Bueno, y yo agregaría una cosa más, ¿no? Que ha habido una tendencia a comparar por el impacto financiero de toda esta crisis sobre los mercados, ¿sí? Compararlo con la década del 30 o con la crisis del 2008-2009, me parece que, lamentablemente, el mundo estaba menos preparado para esta clase de situaciones por la disputa que hay entre Estados Unidos y China, por el debilitamiento de lo que se dio en llamar el orden liberal, sobre todo a partir de la llegada de Trump a los Estados Unidos, y que es, o sea, una crisis del multilateralismo, si se quiere, y que eso debilita mucho más la posibilidad de salir más rápidamente, ¿no? Digo, hemos visto esto en los últimos días de la competencia por los barbijos, por decirlo de alguna manera, el intento de Trump de llevarse a una empresa alemana que estaba, digamos, investigando el tema de la vacuna, el intercambio de acusaciones entre Estados Unidos y China, por lo menos entre funcionarios, ¿no? Entre funcionarios chinos que han dicho que esto tiene que ver con Estados Unidos, y Trump refiriéndose al virus chino. Entonces, todo eso me parece que complica un poco las respuestas que se puedan dar. Sobre el tema del Estado-mercado, lógicamente, en momentos así, el Estado tiene un rol a jugar, ¿no? Y lo jugó en otras crisis, porque si las familias no tienen ingresos para consumir y por una cuestión de incertidumbre o por una cuestión de falta también de ingresos, las empresas no pueden, a ver, las empresas no pueden producir, por empezar, porque tienen a buena parte de sus empleados en sus casas, o no pueden invertir, bueno, el Estado obviamente tiene que cubrir ese bache, si no, la situación es peor. Ahora, hay una diferencia entre aquellos que tienen espalda monetaria y fiscal para hacerlo y aquellos que no. No, digamos, el impacto del coronavirus no distingue entre Estados, lo que sí hay Estados que tienen mayores capacidades económicas para hacerlo y mayores capacidades burocráticas para hacer, para dar respuesta a esto. Sí, que tienen mayores capacidades económicas porque también tienen detrás un mercado fuerte, ¿no es cierto? Y además, también el Estado se supone que es en este tipo de situaciones donde se necesita justamente también que el Estado obtuve. Ignacio, ¿vos creés que a partir de cuando esto empiece a superarse, como todos esperamos, en algún momento empiece a suceder, ¿crees que vamos a estar ante un mundo distinto? ¿Crees que está en crisis este multilateralismo del que hablabas? Me parece que la crisis del multilateralismo es anterior, ¿sobre qué va a pasar cuando eso se termine? Yo noto que hay análisis muy apresurados sobre la marcha, como que esto es el fin del capitalismo, que esto pone fin a un ciclo, y me hacen acordar a muchas frases que yo escuché el 11 de septiembre de 2001 y que también escuché cuando caía Lehman Brothers, ¿no? Y bueno... Sí, justamente te iba a hacer esa referencia al 2008. Y todos esos pronuncios... Bueno, sí, yo creo que acá es como que los agoreros que vaticinan el fin del capitalismo, es como que me pregunto si es un pronóstico o si es una expresión de deseo. Yo trato de no ser... de no jugar a Nostradamus en esto, y entonces, honestamente no tengo la idea si esto va a marcar el fin del capitalismo. Sería un poquito más cuidadoso cuando esto está todavía ocurriendo. Me queda claro que esto ocurre en un contexto que me parece que no va a cambiar después de que esto pase, que es la competencia entre China y Estados Unidos está desatada y eso no va a cambiar, eso va a seguir estando ahí, ¿no? Y eso ya venía teniendo impacto sobre el multilateralismo, ¿no? O sea, digo, la decisión de Estados Unidos de, si uno quiere pasar de ser una especie de líder global, proveedor de bienes públicos a nivel global, al America first, es decir, me preocupo por mí mismo y después el resto que se arregle, bueno, eso yo tengo mis dudas de cuánta vuelta atrás tiene, independientemente de si Trump es o no es reelecto. La competencia con China está ahí. Y no me queda claro que China esté dispuesto a tomar el rol, puede tener espacios de oportunidad, ¿no? Ante esta suerte de retraimiento de Estados Unidos, es decir, de no comportarse como líder de Estados Unidos, más bien de poner en práctica el America first. Sí, China puede aprovechar ese espacio, pero a la vez estamos hablando de un Estado que no puede controlar un mercado y que me refiero a un mercado de compraventa de animales vivos, ¿no? Que es donde supuestamente tuvo origen el coronavirus y que también tiene algunas explicaciones que dar en cuanto al flujo de información sobre esta enfermedad que se transformó en pandemia, ¿no? Entonces, tengo mis dudas sobre si el espacio que deja vacante Estados Unidos como líder, proveedor de bienes públicos globales, eje de lo que se dio en llamar en algún momento el orden liberal, va a ser ocupado por China o no. Sí, justamente cuando empezó el año, no hace tanto tiempo tampoco, estaba justamente esta cuestión de la relación de China y Estados Unidos como eje, y también, bueno, esto de que todavía falta 2020 por adelante, y tenemos en adelante una cuestión importante, como van a ser las elecciones en Estados Unidos en noviembre, con un panorama que se abre ahora casi, diría, con muchos interrogantes, ¿no? A partir de todo esto. Sí, uno pensaba que Trump marchaba cómodo hacia la reelección, ¿no? La verdad que son pocos los casos de presidentes norteamericanos que no lograron su reelección. Si hacemos las cuentas desde el año 1900, fueron muy poquitos, cinco a lo más. Tuft, Hoover, Jimmy Carter, George W. Bush, y me estoy comiendo alguno en el camino, pero no muchos más. Hubo algunos que pudieron ir por la reelección y no lo hicieron, pero digo, de los que fueron a buscar por la reelección en los últimos 40 años, sí, Ford, me olvidaba. Jerry Ford, Jimmy Carter y Bush Padre. O sea, es algo excepcional. Ahora, la caída que va a tener la economía norteamericana, probablemente durante el segundo trimestre va a ser muy fuerte, vimos este aumento brutal en los pedidos de seguro de desempleo en los Estados Unidos, y entonces la duda es si eso va a dejarlo a Trump con la misma chance. Y también vimos esta cuestión de la interna demócrata, que parecía bastante incierta, poquito antes de que estallara la pandemia, y que se terminó decantando a favor de Biden, un candidato más moderado, que Sanders y que otros. Entonces, es un gran interrogante. Pero ahora, digo, normalmente, ¿qué es lo que determina la política exterior de Estados Unidos? Solamente la figura del presidente, la coalición interna que lo apoya, o el sistema internacional. Entonces, es todo un debate de la teoría de relaciones internacionales. En general, parece difícil que la cuestión estructural a nivel global no termine incidiendo mucho más fuerte sobre la política de Estados Unidos que los aspectos internos. Sobre todo en lo que se trata con la relación con China, ¿no? Que me parece el aspecto clave. Bueno, y hablando de los presidentes, para ir cerrando, hablando de los presidentes que están tratando de, además de solucionar la situación de la pandemia, tratando de que la economía no deje de funcionar del todo, por lo menos. ¿Qué te deja a vos de sensación? ¿Cómo estás viendo, cómo están actuando los liderazgos de Trump, por un lado, de Bolsonaro, por el otro, un país importante para Argentina, como no es Brasil? Y también, si querés, el Argentina. Bueno, yo distinguiría dos planos, ¿no? El plano de lo sanitario, o sea, de la salud pública, y el plano de lo económico. Me parece que, en el plano económico, el gobierno de Estados Unidos lanzó un mega paquete, así, de estímulo fiscal y también de estímulo monetario para contrarrestar el impacto de la pandemia, y porque tiene espaldas para eso, ¿sí? Digo, en momentos de crisis, incluso cuando el epicentro de la crisis es en los Estados Unidos, el activo de refugio en el cual va el resto de los ahorristas es hacia el dólar, ¿no? Entonces, y mientras se sigue así, es una ventaja importantísima que tiene los Estados Unidos. Entonces, y eso le da la espalda a Estados Unidos de poder endeudarse y de poder lanzar semejantes estímulos fiscales y monetarios, ¿no? Entonces, en ese plano viene. En el plano de la salud pública, me parece como que tuvo una respuesta más titubeante el gobierno de los Estados Unidos y por eso hoy vemos lo que estamos viendo, ¿no? Que el foco del coronavirus es hoy los Estados Unidos, ¿no? Donde vemos la mayor cantidad de casos, donde tal vez veamos la mayor cantidad de muertes, ¿no? Bueno, Brasil, Brasil es, digo, del punto de vista de la salud pública ya sabemos cuál es la postura de Bolsonaro, que lo declaró una gripecita que viene de tener un conflicto muy fuerte con su propio ministro de Salud el cual parecía ayer que renunciaba y al final, finalmente Bolsonaro fue obligado a aceptar la permanencia. O sea, Brasil parece un caso más problemático y donde sabemos que el retrasar las medidas para evitar la propagación del virus después tiene consecuencias bastante gravosas. Eso tiene un impacto bastante fuerte sobre la Argentina, digo, por el hecho de que Brasil es nuestro principal socio comercial, ¿no? Entonces, sobre la Argentina, me parece que, de vuelta, en el plano de la salud pública la respuesta del gobierno fue bastante acertada, hubo cierta demora, digo, la Argentina tuvo la ventaja de estar relativamente alejada de lo que eran los focos, los principales focos del coronavirus en febrero y en enero, ¿no? Digo, China y los países de Europa Occidental, principalmente Italia y Francia y en ese sentido hubo como cierta negación que duró poco, ¿no? Digo, yo recuerdo muy bien las declaraciones del ministro de Salud diciendo que era imposible que el coronavirus llegara a Argentina. Bueno, por suerte esa actitud fue revisada y me parece que cuando se tomó cuenta de la gravedad del problema y de lo que podía ser, de la tensión que podía enfrentar el sistema de salud, el gobierno tomó el toro por las astas y decretó la cuarentena total a pesar de, digo, consciente del alto costo económico que esto podía tener, pero sabiendo que lo otro es peor, digo, y no es solamente el costo económico, es el costo político, porque digo, ¿qué gobiernos tienen la capacidad de aguantar titulares de diarios, titulares de los portales de noticias con un elevado conteo de muertos? Entonces, ahí hay un costo político que ningún presidente quiere sobrellevar y eso es lo que implica, por ejemplo, por qué, no sé, Gran Bretaña que estaba con la teoría de la inmunidad de rebaño, el herd immunity, pasó rápidamente al enfoque de la cuarentena. Entonces, yo diría que el plan de la salud pública fue bastante acertada, hubo, digo, la falta esta de previsión nos pone ante la duda sobre cuál es la cantidad real de casos porque la Argentina es de los países que menos testea y todos los sanitaristas coinciden en que lo que hay que hacer es testear, testear y testear más. Eso nos daría una pauta más clara de cuál ha sido la expansión del coronavirus y aparte nos daría por lo menos cierta esperanza en cuanto a que tal vez la mortalidad es relativamente baja, ¿no? Pero bueno, eso va en caminos subsanales. O sea, en el plan de la salud pública yo diría que las últimas tres semanas es la última vez bastante bien el gobierno. El problema desde el punto de vista económico es que, digo, yo diría que las medidas que se toman son las adecuadas. El problema es que no hay espaldas para eso. La Argentina no tiene ni espalda fiscal ni espalda monetaria para hacerlo, lo cual implica que puede terminar pagando un costo bastante elevado. O sea... Estamos en un escenario complicado de la negociación de deuda también. Pero aparte de eso, ¿no? Eso sería como la frutilla del postre, por decir de una manera. Digo, sin la negociación de deuda, si uno mirara los números de la Argentina, la Argentina no tenía espacio fiscal para hacer un estímulo. A ver, lo tendría si tuviera acceso al endeudamiento, cosa que no tiene hoy. Digo, tampoco tiene mucho espacio monetario para hacerlo, porque básicamente tiene una inflación de un 50% anual. O sea, tiene una inflación alta. Entonces, eso lo que implica es que hay que hacer medidas de impulso, fiscal, hay que dar algún tipo de medida de impulso monetario también. Pero no hay, digamos, la única herramienta que le queda al Estado es la emisión en un contexto donde no es que venimos de una inflación baja. Ese es, yo diría que, el principal trade-off que tiene esto, ¿no? Y se le agrega lo de la deuda, ¿no? Que, digamos, cuando el presidente dijo en un reportaje este fin de semana que la deuda había pasado a ser un tema de segunda importancia frente a la pandemia, tiene razón, es así. Pero digo, porque los costos económicos que va a tener las medidas que se adoptaron para evitar la propagación del virus son muy fuertes, digamos, ponen en duda cualquier tipo de proyección que uno le pueda mostrar a bonistas sobre qué va a ser el crecimiento o el decrecimiento de la economía este año, cuál va a ser el resultado fiscal de este año, el resultado del sector externo, digo. Y no solamente para el gobierno pasa a ser una segunda prioridad, también para los bonistas. Es un tema más, una agenda global que es mucho más densa, ¿no? Lo complica, ¿no? Entonces, yo diría que le agrega un problema más. Perfecto. Ignacio Lavaki, profesor de UCEMA, especialista en Relaciones Internacionales, presente en el Clonista Global. Ignacio, te agradecemos muchísimo esta charla, ¿eh? Un abrazo a vos. Un abrazo a vos.